¿Qué es la energía interna? Que yo realizo sobre el sistema Supongamos que tenemos dos sistemas Aquí tenemos nuestro primer sistema Y aquí tenemos nuestro segundo sistema Y voy a suponer que este sistema se encuentra a una temperatura T1 Y este a una temperatura T2 Y voy a suponer además que T1 es mayor que T2 Adicionalmente voy a suponer que esta es una pared fija Que no se puede desplazar Lo cual significa que el volumen de ambos Recordemos que la parte del trabajo Yo lo voy a escribir como menos P de B El volumen de ambos lo voy a mantener fijo O sea, no voy a variarlo En consecuencia la variación del volumen 1 Va a ser igual a la variación del volumen 2 Igual a 0 Así que no vamos a poder hacer trabajo El trabajo en ambos casos va a ser 0 Significaría que si yo miro el sistema como un todo Y si yo tengo aquí distintas temperaturas Yo puedo hacer cualquier cambio Como no hay trabajo Que significa que por ejemplo Se desplace calor de aquí hacia allá O capaz de vuelta Aquí iría el Q Del 1 al 2 Aquí estaríamos hablando de calor que va del 2 al 1 Y eso al final me estaría afectando La energía interna de cada uno de estos Yo tendría una de diferencia entre la energía interna de este La energía interna de la otra Sin embargo, por la conservación de la energía Yo tengo que asumir de que la suma total es 0 O sea, la variación de la energía interna 1 Más la variación de la energía interna 2 Va a ser 0 Si pasa energía interna O sea, en forma de calor De este sistema al otro Va a tener que ser tal De modo que la cantidad que yo perdí acá Es la misma que se está asumiendo acá Ahora, el problema aparece en la siguiente situación Yo supuse que la temperatura 1 Es mayor que la temperatura 2 O sea, estoy diciendo De que este sistema de acá Tiene más energía Y si ahora yo estoy traspasando Hacia el otro sistema Yo estoy reduciendo la energía de este sistema Y estoy aumentando la de este sistema Lo que al final va a significar De que la temperatura T2 Que es una medida de la energía que yo tengo en el sistema Va a ir aumentando O sea, esta se va a ir reduciendo Y esta va a ir aumentando Y todo parece normal Sin embargo La ecuación acá No me prohíbe la siguiente situación Yo podría tener este flujo Que va desde el sistema 2 Al sistema 1 Que significa que yo estoy Al sistema que tiene menos energía Incluso quitando la energía Y al final voy a estar reduciendo aún más esta temperatura Y aumentando esta aún más O sea, la primera ley No me prohíbe El paso de energía De un sistema que tiene menos energía A uno que tenga más energía Simple y cuando Lo que me está diciendo la primera ley Me está diciendo Mientras que la energía total se conserve Usted puede hacer eso Y eso obviamente No es algo que se observa en la naturaleza No existe un cambio espontáneo Que un sistema de más baja temperatura Entregue energía a un sistema De mayor temperatura Por lo cual La primera ley Tiene un problema No me está acotando Un sistema Que no ocurre Si podemos Si ahora ustedes me darán Ok, pero si yo tengo Por ejemplo Un refrigerador Yo tengo un sistema que está frío Un sistema externo Que está caliente Yo sigo pasando calor Desde el sistema Desde el interior Hacia el exterior O sea, yo sigo enfriando Y mantengo acá afuera Cada vez el calor Sin embargo Eso no ocurre En forma espontánea El refrigerador tiene un motor Hace trabajo Hace trabajo Para poder Sacar calor de este lado Y pasarlo al de acá Si yo no estoy haciendo trabajo Lo que en este caso prohibí No se debería dar la situación De que energía pase Del sistema con menos A el sistema con más Pero la primera ley Solamente me restringe esto Así que tenemos un problema Y la forma de solucionarlo Es tratar de entender Lo que yo estoy haciendo acá Si yo estoy pasando energía De este sistema al otro Lo que estoy haciendo Es que las moléculas En este lado de acá Están compartiendo su energía Consecuencia Si yo inicialmente Tenía una situación Ramática En que tenía por ejemplo Acá Moleculas con velocidad Y acá Tenía moléculas Sin velocidad Lo que va a pasar En la naturaleza Es que tarde o temprano Este sistema de acá Va a tener menos energía O sea Mis moléculas Van a andar un poco más lento Pero para eso Yo voy a tener En el otro sistema Que estas moléculas También tienen energía Ahora O sea También tienen velocidad Y esto va a ocurrir Este flujo Va a ocurrir Hasta que ambos sistemas Tengan la misma energía O sea Lo que estoy haciendo Es que hay Una tendencia De los sistemas De repartir Llámenlo si quieren Democráticamente La energía De modo que todas las partículas Tengan lo mismo Y que esta ecuación No me lo permite Ahora Esa energía Que yo estoy traspasando De un sistema al otro Esa repartida De energía De modo De que sea más equitativo Es justamente Lo que se denomina La entropía La variación Que yo tengo ahora aquí Es la entropía Que yo tengo en el sistema Está variando En función De ese calor Pero Cuidado Tenemos un pequeño problema Yo aquí tengo Un diferencial exacto Aquí uno inexacto Y es importante Que esto va a depender De la temperatura Si ambas temperaturas Fueran muy levemente similares Yo no tendría El efecto fuerte De traspasar calor Pero si las dos temperaturas Son muy distintas Voy a tener Un efecto importante Por ello Esta dimensión Que yo introduzco Este nuevo valor Lo voy a relacionar Con el calor Que voy a transmitir Pero en función De la temperatura Inversamente Proporcional a la temperatura Esta es básicamente La definición De lo que es La variación De la entropía Y la segunda ley Lo que me dice Es sencillamente Segunda ley De la termodinámica La variación de la entropía Siempre es mayor Igual que cero Significa Que siempre Los sistemas Van a intercambiar Esta energía De compartir De cuando un sistema Tiene más Comparado con el otro Que tiene menos En función De que siempre Va a ir puro En ese sentido Nunca va En el sentido opuesto Y tengo que considerarlo Siempre en función De la temperatura Ya que es importante Saber la relevancia Que tiene ese cambio O sea Cuando la relevancia Es baja Voy a tener Un pequeño cambio Cuando la relevancia Es alta Voy a tener Un gran cambio Y esta es La ley Que me prohíbe Que el sistema En forma espontánea Acumule energía Sencillamente El sistema En forma natural Va a tender A repartir Y de ahí Viene la famosa idea Del desorden Y del orden Lo que yo estoy aquí Siento Es irme a la situación Más probable En que todos Tenga la misma cantidad Mientras que En el otro sistema En que uno tiene todo Y el otro nada Y los restantes No tienen Es una situación Muy extrema Que es un posible estado Mientras del otro Hay miles de combinaciones Eso es La famosa Analogía Que se hace De hablar De desorden Y desorden Que apunta En función Realmente A la cantidad De estados Que yo tengo En consecuencia La palabra Orden Y desorden Es un poco Confusa Y más bien Habría que hablar De la cantidad De estados Que accesa El sistema La posibilidad De que ello reparte En forma agitativa Hay muchas más Combinaciones Que me permiten Tener la situación A la situación En que un sistema Está acaparando Toda la energía Ese es el concepto De entropía Y esta es Nuestra segunda ley Del termodinámico Tener la situación